El asiento del conductor. Bien. Primero, abrocharse el cinturón. Joe, deténlo y dile que es un profesional, que ya pasó la clase. En todos mis años de enseñanza, jamás vi a alguien aprender así de rápido. Hemos terminado. Bien, amigo. Buen trabajo. Era broma. Quiero que le hagas un entrenamiento de emergencia. El entrenamiento de emergencia es muy importante. ¿Qué harías si la persona que llevas da a luz? Supongamos que estoy embarazada y estoy teniendo a mi bebé. Aquí vamos. Bien. Continúa. Debes llevarme al hospital. Está coronando. La cabeza está saliendo del útero, mi Dios. Aquí viene. Acércate, ya tengo el auto. Corta el cordón. Dios, son mellizos. Dios, son mellizos. Aparca. Debo dar a luz aquí afuera. Toma la cabeza. ¿Cómo te llamas? Loli. ¿Loli? Sí. Es un placer. Bien, siéntate. Cruza tu asiento por encima de ella. Bien, iré en este asiento. Le puso el trasero en la cara. ¿Estás bien? Sí. Apaguemos el limpia para brisas. Fíjate lo que escondí en tu asiento. ¿Hablas en serio? Hasta el fondo. ¿Estás bebiendo vino? Sírvele un poco al vagabundo que vive aquí. ¿Aguarda? Le serviría un poco grandulón. El mejor raperos del mundo. 9 de marzo. Un amor. No. No.